cracks os dejo este vídeo aquí del cementerio murciélagos y mañana se espera a todos con un torneo de la royal ya sabéis mañana torneo de la royal nos vemos chicos os dejo el vídeo chao ah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video